Esta tarde una avioneta Cessna 182 con número de matrícula XBGXJ se desplomó muy cerca del fraccionamiento Paseos del Valle en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Al lugar acudieron ambulancias de distintas dependencias así como médicos de SAMU, al igual que elementos de protección civil y bomberos del estado y del municipio. En esta avioneta viajaban tres personas las cuales resultaron lesionadas, dos de ellas en estado regular y una más en estado leve. Los lesionados más afectados fueron trasladados vía aérea al Hospital Civil de Un Nuevo de Guadalajara para recibir atención médica. Esta avioneta pertenece a una escuela de aviación ubicada en Culiacán, Sinaloa. Elementos de protección civil y bomberos de Tlajumulco afirmaron que el desplome de esta avioneta no representa peligro para los habitantes de los fraccionamientos cálidos. Recibimos el reporte del desplome de una avioneta aquí en el fraccionamiento Paseos del Valle en Tlajumulco de Zúñiga. Al arribar las primeras unidades encontramos que efectivamente se registró el desplome de una avioneta en la cual se trasladaban tres personas resultando lesionados. Se procedió a dar la atención prehospitalaria a las personas en lo que llegaban las formas para trasladarlo. Arribando diferentes dependencias al lugar, lo que es el SAMU, lo que es el Escuadrón Aerotáctico, Servicios Médicos Municipales de Tlajumulco y el mismo, unidades de emergencia del aeropuerto. Como las jóvenes procedentes de Culiacán, ¿no? Efectivamente, la información que tenemos es de que provenían de Culiacán, Sinaloa, se dirigían hacia Guadalajara y bueno, se dio la atención a los lesionados, los mismos se encuentran politraumatizados. Entre sus lesiones, pues hay diferentes lesiones en tórax, extremidades y bueno, están en estado regular siendo trasladados en este momento. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.